Hola que tal gente bonita, esta vez te voy a enseñar como puedes hacer un sombrero loco de este personaje Como ven es super fácil Y si te gusta continúa viendo este video Para el sombrero loco vamos a necesitar figuras de Fomi Yo voy a ocupar este y también voy a ocupar estas que son de los niños Y son chiquitos, vienen 10 en un paquetito Voy a ocupar Fomi, ya sea diamantado, en color verde y en color amarillo Si no los encuentras con diamantina puedes ocuparlos Simples Como esta que es amarilla Vamos a ocupar estas 3 Un sombrero, este sombrero es de unicel Es económico, lo encuentras en papelerías, tiendas de manualidades Una bola del número 12 Este unicel también Y limpia pipas El color que tú quieras, estas son diamantadas Si no tienes estas puedes ocupar las normales Vamos a ocupar pintura acrílica en color blanco, amarillo, en color plata Puedes ocupar estos dos tipos de plata Este es el mate y este es con el metálico Entonces son dos platas diferentes Es el que tú tengas disponible en casa Y uno en color negro Vamos a ocupar un pincel Y una esponjita A un poquito de color verde Y para pegar todos nuestros accesorios Vamos a ocupar nuestra pistola de silicón O bien, silicón frío Estos son los materiales Pasamos a lo siguiente Vamos a empezar a pintar el sombrero Y nuestra bolita de unicel Para esto voy a pintar de la siguiente manera Vamos a agarrar nuestro pincel Y lo que voy a hacer ahora Es que voy a pintar esto de color azul Se me olvidaba decirles Esta parte de color azul Entonces Vamos a agarrar un poquito Remojamos nuestro pincel Recuerdenlo Y vamos a pintar Entonces esto lo vamos a pintar de azul Recuerden son pinturas acrílicas No sé si la otra que es de agua Les vaya a servir Entonces vamos a pintar este de color azul Luego vamos a pintar este de color verde Y este de color amarillo Entonces para no hacer tan largo el video Voy a hacerlo y continuamos Voy a pintar este de color azul Miren para que puedan pintar bien su bolita de unicel Con un palillo Con un palillo Y con eso Y ahorita así me quedó El sombrero pintado Estos tonos Se ven llamativos y muy bonitos Bueno pues ahora Esta bolita va a ser la luna Entonces vamos a tratar de pintarla De los siguientes tonos Yo puse en este disco Un poquito de Tú puedes utilizar un godete Una tapa Lo que tú quieras Un poquito de color negro En plata el metálico Y el plata normal Ahora bien Lo que voy a hacer Voy a agarrar mi esponjita La voy a poner en En un poco de agua Para que esté Húmeda Ok Y bueno Voy a empezar a agarrar Un poquito de color plata No mucho Y voy a dar Como estos Pequeños golpecitos Sobre Nuestra base Y va a quedar De esta forma Y aquí Voy a empezar Como a pintar todo Así No es muy fuerte Entonces nada más Son unos toques Como veamos La luna tiene Los cráteres Entonces Unas partes Solamente un poco Tiene Más marcado Pues como En color gris Entonces vamos a tratar De ponerle En este momento Un poquito más de gris Aquí Y pues Así le vamos a ir haciendo Para darle La forma Y si quieres Le puedes poner El metálico También Y para hacerlo Un poquito más Más oscuro Agarramos un poquito De color negro No mucho Y con esto Vamos a hacer Oscurecer Un poco más ¿Vale? Entonces vamos a hacer esto Dejamos secar Y continuamos Bueno Aquí está ya listo Nuestro sombrero La bolita de unicel Ya la pinté De la luna Esta va a ser Nuestra luna Y bueno Ahorita vamos a empezar Ya a decorarlo Vamos a agarrar Nuestro foamy De color amarillo Puede ser El color Este es así Amarillo Y como tipo oro O el que les había comentado Así Y también puedes Ocupar el verde Así O con O diamantado Rápidamente Vamos a Con un pedacito De cartón Voy a hacer Lo que es Estos son Unos Plátanos Porque ya saben Que los Minims Les gustan mucho Los plátanos Banana Entonces Los vamos a remarcar En los dos Foamy Voy a hacer Cinco y cinco De cada uno Yo ya me adelanté Y te voy a mostrar Cómo se ve Miren Así es El normal Y así se ve El diamantado Con el verde Le vamos a hacer Un poquito Que es Como El racimo Y todo esto Esto ya lo hice Vamos a hacer Cinco y cinco Ahora bien Tenía pensado Ponerle Lo que es La La planta Del plátano Entonces Vamos a agarrar Nuestro foamy De color verde Y voy a hacer Unas pequeñas Que son las hojas Entonces Vamos a hacer Lo siguiente Las hojas Son Así Más o menos De ese tamaño Vamos a empezar A hacer Un Toda la hoja Para que nos Nos alcance Para hacer Dos De las plantas De las matas De plátano Entonces Las recortamos Y una vez Teniendo esto Vamos a empezar A decorar Ya tengo Estas Que son Van a ser Las Las hojas De nuestro Platanal Y vamos a conseguir Dos Bate lenguas Ella tiene El color café Y de hecho Pues es como Cafecito Pero Está bien Lo que voy a hacer Es que voy a agarrar Esta Y voy a tratar De ponérselo Así O sea que Abrazar Esta misma Así Va Entonces Vamos a hacer esto Vamos a ponerle Un poquito De nuestro Silicón caliente Con mucho cuidado Y De esta forma Como que Está abrazando El El palo Entonces Con mucho cuidado Vamos a intercalar Varios Unos de este lado Unos de este Y así Y bueno Ahorita Terminamos De hacer esto Y empezamos A pegar Todos Nuestros Tres Miren Así los acomode Y también Hice Como una penca De De los Plátanos Igual Igual Nada más Es Hacer Está muy fácil Ya tengo Los dos aquí Ahora bien Ya vamos a empezar A decorar Agarramos Nuestro sombrero Aquí hay una parte Donde Deje sin Pintar Entonces Aquí Le voy a poner Lo Suficiente Silicón Caliente Así que Para que no se llegue A despegar Y Pues ya saben Como este es un sombrero Loco Lo agarramos Y Lo sentamos Y aquí Lo dejamos Presionado Mientras esto seca Voy a agarrar Mi figura De Foamy Y Voy a hacer Lo siguiente Yo le voy a quitar El nombre Entonces Se lo vamos a quitar Ok Y este Lo voy a Lo voy a pegar Enfrente También Entonces Le ponemos Un poquito Aquí Un poquito Acá Y un poquito Aquí abajo Tengan Mucho cuidado Con el silicón Caliente Porque Ya saben Que Es peligroso Si quieren Pueden utilizar El silicón Frío Mira Ahí va Entonces Este es como La Ya saben Este personaje Quiere conquistar Lo que es Lo que es La luna Entonces Por eso Estamos como Metiendo Todo Lo que Representa En la Película Ahora bien Estos Los voy a pegar En esta parte De aquí Este Aquí Y este De este lado Vale Para no hacer Tan largo El video Nada más Les estoy Explicando Lo que voy A hacer Con los Limpiapipas Que tenemos Aquí Aquí están A este Le voy a cortar La mitad Y Lo voy a hacer Como Ya que Está En dos Partes Con tu mismo Dedo Le vas Haciendo Así Y vas A ir Pegando Aquí Hasta Miren Le he puesto En las dos Partes Como Con Un Marcador Permanente O con Un lápiz Le vamos A hacer Unas Pequeñas Aquí En las orillas De color Negro Como Tienen Las Bananas Entonces Va Nos quedan Así En esta Parte Esto Lo vamos A pegar En esta Parte De color Verde Que tiene Nuestro Sombrero Los vamos A ir Pegando Va Entonces Vamos A intercalar Uno Con Diamantina Uno Sin Diamantina Tratando De Ponerlos Sobre Esta Base De color Verde Los voy A pegar Aquí Y Los Minions Vamos A ponerlos Con Un Limpiapipas Pero Este Ya no Lo vamos A cortar Ya va A quedar Así Pues Largo Y De igual Manera Vamos A darle Este Toque Así Como Curvo Ya que Tengamos Esto Igual Le agarramos Uno de los Personajes Estos De Fomi Y Le ponemos Un poquito De Silicón Con Mucho Cuidado Igual 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 Manera Vamos A Así Y Ok Y esto Lo vamos A pegar En la Parte Amarilla De Nuestro Sombrero Lo puedes Como Como Tiene Tiene un poquito De De La El fierrito Que está Muy delgadito Lo puedes clavar Entonces van a estar volando Todos nuestros Minions Vamos a Son diez Así Así Viene el paquetito Que yo conseguí En tiendas De manualidades O en tiendas De Fomi Vas a encontrar Estos personajes Estos son pequeños Y bueno Lo vamos a pegar A todos los lados Y tal vez Hasta en la luna Si quieres Pegarle También Va Entonces Para no ser tan largo Lo voy a pegar Y te voy a enseñar El resultado final Tarán Este Es mi Trabajo Final Como ven Pues Al momento De que Su pequeño O pequeña Mueva la cabeza Pues todos los Minions Van a estar Bailando Y pues Está representada La luna Como les dije Aquí está la luna Y pues Aquí están las matas De Plátanos Y bueno Es un excelente Trabajo Y un sombrero Loco Muy loco Y bueno Pues si les gusta Regálenme una manita Arriba Y Suscríbanse Muchas gracias A todos Por ver los videos Por sus comentarios Hasta pronto ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!